El correísmo pide amnistía para los judicializados por las protestas de octubre. El oficialismo, en cambio, solicita sanción para los responsables de la violencia. Estas son parte de las observaciones de los asambleístas al informe de la comisión que investiga lo ocurrido durante la paralización liderada por la CONAIE. Patricio Díaz nos tiene novedades. La comisión tiene casi listo el informe y faltan definir conclusiones y recomendaciones. Dori Solís, del correísmo, resaltó los casos de sus coidearios detenidos, Paola Pavón, Virgilio Hernández y Cristian González, pero solicitó señada algo más. Poder analizar la pertinencia de una posible amnistía a todas las personas que están judicializadas. Ante esto, el oficialismo reaccionó. Si dejáramos pasar este tipo de situaciones, cada vez que haya una protesta o cada vez que haya una manifestación, pues estarían plenamente justificados los hechos violentos o vandálicos. Y hay criterios diferentes en cuanto a si hubo o no un intento de golpe de Estado. Según el presidente de la mesa, las pruebas sobre aquello no llegaron a la comisión. Ustedes han revisado toda la información y todas se derivan a los informes de inteligencia que no tuvimos. César Rón recordó en cambio lo dicho por el presidente de la Conalle. Con el pedido a las Fuerzas Armadas de quitarle, de retirarle el apoyo al presidente de la República. Esto tiene responsabilidades. Pero también el presidente de la mesa dice que pruebas sobre un entrenamiento de los manifestantes tampoco tienen. Eso tampoco nos lo han podido demostrar o comprobar. En eso replicó Héctor Yepes de Creo. El entrenamiento militar que mencionaba el ministro de Defensa, la quema de la Contraloría, corte de agua en Ambato, etcétera, etcétera, etcétera. Que hubo violencia organizada, creo que eso sí es absolutamente innegable. En cuanto al accionar de la Fuerza Pública, el consenso es que se investiguen todos los casos denunciados por represión. Pero la comisión dejaría varios temas a otros organismos para que lo sigan investigando. Es un borrador y le voy a dar un calificativo bastante general, tibio. Así la comisión espera aprobar un informe en las próximas horas. Si es que consiguen consenso.